El Ministerio de Agricultura de la Argentina ha trabajado muy fuerte con los pequeños productores acercándoles tecnología, acercándoles maquinaria, las nuevas semillas, los nuevos desarrollos tecnológicos y entonces eso hace que también las pequeñas economías de autoconsumo, o sea, pequeños productores también mejoren su productividad y puedan incorporarse a la dinámica de la agricultura, algo que hasta ahora no pasaba. Entonces este ha sido un paso muy muy importante porque si bien América tiene un rol destacado en lo que es alimentar al resto de la humanidad, también tenemos que seguir trabajando muy fuerte hacia nuestras poblaciones. Fundamentalmente creo que el salto de calidad que está dando la Argentina, el primer salto de calidad lo dimos con la siembra directa y el segundo salto de calidad nosotros tenemos que hacer junto con otros países de América los desarrolladores de la buena utilización del agua, la sustentabilidad del recurso, la utilización del riego presurizado, mejorar la calidad del rinde por hectárea, pero no solamente en la capacidad de las semillas, sino también en mejorar la cantidad de agua que estamos utilizando por hectárea para realmente cuidarla. Y en eso Argentina tiene conocimiento tecnológico y tiene la decisión política de nuestra Presidenta de llevar adelante un programa de riego de cara a lo que es el Plan Agroalimentario 2020 que lo vamos cumpliendo. Hoy estamos discutiendo la agricultura desde los pequeños productores, de cómo hemos incorporado cientos de pequeños productores a las economías formales, a las economías regionales y esto se ha multiplicado como política pública que lleva adelante la Argentina pero que ha sido copiado por muchísimos de los países que pertenecen a América y que el ICA ha utilizado fundamentalmente para mostrarlo. Bueno, de la misma forma en que hemos sido capaces de generar e incorporar al pequeño productor, al sistema de tecnología, al sistema de conocimiento científico, a la innovación tecnológica, también lo vamos a estar incorporando a la mejor utilización del agua como un recurso.